Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos un día más a mi canal. Para quien no me conozca, me llamo Loreta Martínez y por aquí os dejo mi cuenta de Instagram en la que podéis seguir mi día a día. Bueno, hoy os vengo a mostrar una rutina, o más que rutina, lo que me da tiempo a mí a hacer cuando me levanto a las 4 de la mañana. Todo esto, como siempre os digo, priorizando mucho mi descanso. Es decir, el día anterior me fui a la cama pronto. ¿Qué es pronto? Pues a las 8 y media, ¿no? Para dormir mis 7 horas. Yo necesito dormir 7 horas para luego levantarme al día siguiente con energía. Así que aprovechando el último biberón del niño de madrugada, me levanto. Y bueno, pues os muestro todo lo que me ha dado tiempo a hacer y priorizando mis innegociables, por ejemplo el amanecer, frente a la casa. La casa pues siempre se puede hacer en cualquier otro momento y si no se hace tampoco pasa nada, porque mi circunstancia ahora pues es como si tuviera un trabajo a tiempo completo, sí, mañana y tarde. Porque yo estudio en la biblioteca por la mañana y por la tarde. Así que con estas nuevas rutinas que estoy implementando ahora, porque esto viene haciéndose de hace dos días apenas, pues nada, voy a ir grabando cómo voy mejorando esta rutina de por la mañana, qué ajustes voy haciendo en el tiempo, porque mi intención es salir y tener la casa hecha, es lo que más paz me daría también, pero para eso pues hay que ir haciendo pequeños ajustes y yo os voy a mostrar cómo lo voy haciendo. Hoy es el primer día, os lo he grabado tal y como ha sido mi rutina real, así que al final del vídeo vais a ver el completo desastre de casa, pero bueno, no hay nada que no se pueda arreglar. Espero que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo. Os dejo con las tomas. Bueno, como veis son las 4 y 10 de la mañana y lo primero que quiero dejar hecho es dejar puesta la lavadora para que vaya lavándose todo mientras hago más cositas. Vais a ver que las bolas me acompañan, pues no concibo ya levantarme y encender ni una luz, mi salud me lo agradece. Voy seleccionando la ropa que quiero lavar. A mí me gusta lavar por separado, por un lado la ropa de los niños, por otro la nuestra y por otro pues las sábanas, las toallas y demás. Esta vez era ropa nuestra y os enseño con que la estoy lavando ahora mismo. Es una bolsita de gel de la marca Essel de Aldi, que es ecológico. Y como suavizante le pongo vinagre de limpieza. Este creo que es del Mercadona. Y para terminar le agrego unas gotitas de aceite esencial de árbol de té. Este no se ve muy bien en la imagen, pero es de la marca Pranarum. Y la verdad es que me gusta mucho el olor a fresco que le deja a la ropa. Lo siguiente que hago es lavarme los dientes. Es para mí muy importante no beber agua, que es lo que haré después sin haberme lavado los dientes para no tragarme todos los desechos que se agrega a la boca mientras dormimos. Bacterias, ácidos, placa y además me ayuda a eliminar el mal aliento. Me bebo un buen vaso de agua, filtrada siempre con mi jarra de Alcanatur. Y a continuación, importante tomar el aire. Porque a pesar de dormir con la ventana abierta, lo que nos permite que haya renovación de aire en la habitación, salir antes de ponerme en marcha con las tareas me permite coger foco, despejarme y hacer unas cuantas respiraciones profundas. Estoy priorizando el hábito de meditar antes de empezar con las tareas propiamente dichas. Es como primero pasar el tiempo en el aquí y en el ahora conmigo misma sin pensar en nada más, lo que me ayuda a empezar el día mucho más relajada, con otra actitud y disfrutando del día. Venga como venga, sacando provecho de cada circunstancia. Las meditaciones que hago suelen ser cortas, depende del tiempo que tenga, pero son cortitas. Y así no me da pereza hacerlas, porque sé que me lleva muy poco tiempo. Os dejo un ejemplo de meditación en la cajita de descripción, por si queréis vosotras empezar también con este hábito tan importante. Y ya pues me pongo en acción y lo primero que hago es dejar sitio para la lavadora que tendré que tender. Así que aquí me veis recogiendo la ropa seca que tenía tendida. No me da voy a poner mientras termina la lavadora a preparar la comida de hoy. Voy a hacer solomillo de cerdo junto con unas costillas que dejé descongelando ayer y este plato lleva una cebolla, pimienta amarillo y pimiento verde. Le pongo a estas patatas de solomillo con unas costillas, un poquito de sal y pimienta y lo meto al horno. Mientras se va haciendo voy a pelar la verdura. La lavadora ya terminó así que mientras se hace la comida voy a tender. Música Hoy me tocaba hacer ejercicio pero voy mal de tiempo, solo me quedan 10 minutos para poder hacer algo de movimiento así que mejor algo que nada. Y me puse un vídeo de 10 minutos de hipopresivos y listo. Aún no he hablado de esto pero esa tarjeta que veis encima del portátil es tecnología Spiro que filtra las ondas electromagnéticas artificiales del portátil y de los auriculares provenientes del wifi y las convierte en ondas electromagnéticas naturales con lo que reduzco el daño celular mientras los utilizo. También tengo un disco más grande para filtrar las ondas de router wifi como habéis visto. Tengo pendiente hacer un vídeo enseñándoos esta nueva adquisición tan importante para la prevención y la buena salud de la familia. Y ya pues empiezo los hipopresivos. Si queréis saber qué hipopresivos hice pues dejármelo en comentarios y os compartiré la rutina que encontré por YouTube. ¡Gracias! 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 No sabéis cómo presta esta duchita a la luz de las velas. Y para terminar con agua fría. Me llevo justo hoy el periodo en la mañana así que pongo a hervir para esterilizar mi compañera estos días, la copa menstrual. Y ya pues empiezo a preparar lo que es mi desayuno. Un caldito de huesos, los huevos, el aguacate, el hígado de ternera ya cortadito. Ahí está calentándose la manteca de cerdo para freír el hígado. Como veis, ya estoy vestida. Me preparo la ropa el día anterior, tanto la del porte símedroga como la del día. ¡Gracias! 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 Un plato, le pongo sal a todo, amic de en polvo, pimienta negra, orégano... Y me voy a mi mesita a desayunar. Hoy justo tocó imprevisto. Mateo decidió despertarse antes, así que me lo traje a desayunar conmigo. Un poquito del desayuno para Instagram. Y a recargar los pibes. Pues nada, aquí ya estamos todos despiertos. Y mientras Pablo se queda con Mateo y se va vistiendo, yo le preparo el desayuno. Hoy me pidió huevos con bacon. Mientras Pablo desayuna, yo visto a Mateo. Y como le tocaba biberón, pues nada, se lo doy también. Mateo ha empezado la guardia. Ya os lo contaré en el siguiente vlog. Os pondré al día. Así que ya se va a ir desayunando. Este rapito, la verdad es que lo he dicho un poquito muy bien. Eso me encanta. Y Mateo últimamente no para quito ni comer. Y Mateo últimamente no para quito ni comer. Ya vamos terminando. Ya vamos terminando. Me queda dejar listo a Pablo. Le repaso un poco el pelo. Miro que tenga la cara bien lavada. Los dientes. Me peino bien los rizos. Y ya con todo hecho, mi ratito de ver esa luz tan importante antes de que salga el sol, el amanecer. Momento en el que pones en hora tus relojes circadianos. Creas melatonina para un buen descanso de la noche siguiente. Y le das información correcta a tus células para un buen sistema hormonal y una energía natural. Y le das información correcta a tus células para un buen descanso de la noche. Y ya por Mateo, que estaba protestando. Él también quería ver el amanecer. Así que le puse el abrigo y ala, a seguir. Y sin tiempo de más, pero habiendo hecho lo más importante para la salud, toca dejar la casa como vais a ver. Y me tocará recoger lo que pueda cuando vuelva de estudiar de la biblioteca a las 2 de la tarde. Y nada, aquí se acaba el vídeo. A las 2 cuando llegué a casa, pues ya dormí al peque, le di el biberón, le dormí la siesta. Y nada, es comer y volverme a marchar a la biblioteca. Lo único que me ha dado tiempo a hacer es a recoger la cocina. Pero, lo dicho, en siguientes vídeos quiero mostrar un poco cómo voy perfeccionando todo este asunto para dejar la casa un poco hecha cuando nos vamos al cole. Y nada, si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros. Si no queréis perderos más vídeos en este canal, darle a la campanita. Una avispa, las odio. No hay bicho que menos me guste que las avispas. Que, bueno, son necesarias, pero no me gustan. Bueno, que me enrollo. Darle a la campanita si queréis que YouTube os avise cuando suba nuevo vídeo. Porque no puedo prometer que sea todas las semanas. Voy sobre la marcha. Es otra cosa también que tengo pendiente. Porque me encanta grabaros, me encanta editaros. Pero el tiempo es el que es. Y ahora mismo es el que tengo. Así que nada, que os espero en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Besos y a cuidarse.